¡Eeeeh! ¡Cuello! 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 ¡Cuello, César! ¡Cuello, César! ¡Aaaaaaa... ¡Aaaaaaa... ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa... Así, sobrense ya! ¡Si caja, se me tro por ti! ¡Eaaah, se me tro! ¡Eeeeh, se me dice, se me dice! ¡Eeeeh, te dice increíble! ¿Qué pasa con el señor Blanco? No sé qué le sonido. Maldito. No sé qué le sonido. Ahí, ahí. Habla, Juan. 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 Ya puede ser jugada. No, ya puede ser jugada. Esa es perecha. Es pabuca. Muy legado, Taran. Legado, Taran. Un de luchito. Un de luchito. ¡Acho! ¡Ru! ¡Pensé! 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 Uy, este no grabamos nada mira. Putes no estamo... ¡Qué vieja! ¡Pensé, Diego! ¡Pensé! ¡Pensé, Diego! ¡Pensé! ¡Pensé! ¡Pensé, Diego! ¡Pensé! ¡Pensé, Diego! No se sabe que te sabe Gracias a Pedro, Pedro es pandillero Ay mierda Me queda mal todo Yo te dije, traelo, tío Yo te dije, traelo ¿No ha venido, tío? ¿Está cambiando? Pero capaz ya no quiera venir Ya no tiene chamba, seguro que va a estar botada No, 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 no Disme la B ¡O! ¡Ese! ¡I! ¡S! ¡Et! ¿Qué dice? ¡Opinte! ¡Está fuerte! ¡Opinte! No escucho ¡Opinte! ¡No leセorece! ¡Kumar! no no el el patrón el 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 patrón el ¡Gracias! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Papá! 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 ¿Para qué me expulso en ti? Me escriba esa cara.